La Unión Europea informó esta mañana que el gobierno de Letonia realizó la donación de 849.420 vacunas Pfizer al pueblo nicaragüense a través del Centro de Coordinación de Respuestas a Emergencias de la Unión Europea. La Unión Europea dijo que esta es una acción más del equipo Europa para un acceso justo, equitativo y universal a vacunas contra la COVID-19. La donación fue recibida por el secretario del MINS, el doctor Carlos Sáenz, y fue agradecida mediante la vicepresidenta de Nicaragua, quien dijo que ya hay unas 6 millones de personas inmunizadas. Queremos agradecer al gobierno y pueblo de Letonia la entrega que nos hizo ayer de vacunas Pfizer. 849.420 vacunas Pfizer para fortalecer la inmunización contra el COVID-19 en nuestra Nicaragua fueron recibidas ayer por la ministra de Salud y el día de hoy en el Ministerio de Salud se explicó en qué consistía y nuevamente se reconoció la solidaridad de Letonia que como parte de la Unión Europea se suman las actividades de lucha contra la pandemia en el mundo. Murillo además dijo que desde el MINS ya estaba disponible el informe semanal sobre epidemiología. En epidemiología tenemos el informe del MINS, a ver, 56 casos positivos del muestreo que se realiza, dengue, neumonía 12 menos, 12% menos y malaria 15% menos, leptospirosis sin fallecidos, solo 48 casos positivos gracias a Dios en los seis meses del año. Influenza tuvimos 55 casos positivos sin fallecidos también. Entonces nosotros queremos una vez más reconocer la labor. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.